¡Gracias! 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 Esos conquistadores de la comien Hasta Brooklyn, Nueva York Oye, Salona Ahí está para ese amigo Ese amigo Jonathan Toda la familia Romain Hasta Brooklyn, niño Ahí está para Anthony, llama Cristina Todos los grandes amigos de Marielos Hasta Brooklyn Estás entre sus brazos Ese amigo Herwin Hoy en esta noche como chingue Ándale Ahí saludo para su bolsito Hay saludo para la amiga Lupita Los grandes amigos de Atriz Conme Con mi vida Hay saludo para esa amiga Hazte así Esa amiga de Jenny Hasta Reta New Jersey Todo Y ese amigo Lelo Me lo han contado todo Todos los grandes amigos de Red De mi Jersey Te desengaño Oye, saludo Fue cuando yo te vi Éxito, perro En esta noche me llegué Porque me hiciste trampa El éxito de la trepa Jugaste con... La música de antaño Ahí está para toda la comendor Casi así Brons, niño Todo Esos soñadores Se lo han contado Hay saludo Todo Ahí está para los padrinos de Sorino Ese engaño Gracias por habernos invitado Mil gracias Fue cuando yo te vi Para esa amiga Patricia De mi Y ese amigo Jesús En esta noche Trampa 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 ¿Por qué? Ahí está para todas las tramposas Trampa Solo para Oye, saluda Marcelo En esta noche Yo muero de... Yo muero de... Cien por ciento barrio de Lolino Lo sé Hoy el tema de la trampa Hoy está para toda la juventud En esta noche Ya nos vemos Últimos temas de la noche ya nos vemos Lo sé Ahí está para la familia Remas Para sonido de la ley Toda la gente de San Pedro de Ñuque Y ese amigo Quimando Oye, saluda Hay saluda para la familia Plante Ahí está para la señora Juliet Pero Y la señora Mary Lo despegué del sol Toda la gente de Brooklyn, Peñón Oye, saluda Sus brazos Y yo lejos de ti Oh, trampa Porque me hiciste otra trampa ¿Por qué me hiciste otra trampa? Tú gaste con mi vida Sentimiento y sanar Porque me hiciste otra trampa 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 Para mí Para funciones Martin Hoy grabando el video Hoy en esta noche Hoy en esta noche Me lo han contado todo Esos arganes Hoy en esta noche para mis señores Todos los grandes amigos del Jockey Yo te vi Oye, saludo Oye, queso bolsito Oye, el tema de la trepe Ándale La música del recuerdo Esa amiga en blanca Toda la familia Morales Hasta Brooklyn, Ññor Porque somos así Yo se ve el éxito André Morena Yo se ve en esta noche Ahí está un saludo para la festejana La pequeña Ani Hoy cumpliendo cinco años de vida Felicidades Ahí está para los padrinos De Somino Gracias por habernos invitado Mil gracias Ahí saludo para la amiga Patricia Y el amigo Jesús En esta noche Hasta ahí nada más Con un buen señal Continuamos adelante con un buen señal Mi choco El marco El marco Este el marco dale